Pippa Middleton confirma tercer embarazo en el jubileo de platino de la reina Isabel II. Sorpresa. La hermana de Kate Middleton está esperando el que será su tercer hijo. El vestido verde que eligió Pippa Middleton para asistir al concierto Platinum Party at the Palace así lo revelaba. Sorpresa totalmente inesperada en la noche en la que se celebraba el concierto Platinum Concert at the Palace en las inmediaciones del Palacio de Buckingham. Mientras público y miembros de la familia real se disponían a ocupar sus asientos, las cámaras captaron a los hermanos de Kate Middleton, Pippa y James. Bastante celosos de su vida privada, son pocas las imágenes que tenemos de ellos en este tipo de actos, pero la ocasión lo merecía. Sin embargo, todos los asistentes se daban cuenta de un detalle que había permanecido oculto hasta ese momento, Pippa Middleton está embarazada de su tercer hijo. Y por lo que parecen las imágenes, la hermana de Kate Middleton estaría en un estado de gestación bastante avanzado. Pippa Middleton y su marido James Matthews se casaron en una impresionante ceremonia en la iglesia de San Marcos en Enklefeld en 2017 y tienen dos hijos, Arthur, de tres años, y Grace, de catorce meses. De hecho, durante el concierto Pippa estuvo acompañada por su esposo, quien estaba sentada entre su mujer y James Middleton. Para la que ha sido la confirmación pública de su tercer embarazo, Pippa Middleton se decantó por lucir un elegante y cómodo vestido verde de manga larga de la firma Memasem. No es la primera vez que Pippa Middleton y su esposo prefieren no hacer un anuncio oficial de su futura paternidad. Con el segundo de sus hijos, la pareja lo confirmó con una salida casual donde los fotógrafos, como en esta ocasión, pudieron captar el estado de gestación de la hermana de la futura reina de Inglaterra. Pippa, de verde, Kate Middleton, de blanco. No sabemos si se habrían puesto de acuerdo para no coincidir en la tonalidad de sus prendas, pero la duquesa de Cambry también brilló en una noche en la que derrochó naturalidad, elegancia y juventud. Kate Middleton se sorprendió al recoger su melena hacia un lado dejando que su pelo ondulado cayese sobre su hombro izquierdo. Un movimiento que permitía a Kate Middleton lucir en todo su esplendor uno de los pendientes pertenecientes a la firma Robinson Pelag que son unos de sus favoritos. En cuanto al estilismo selejido, Kate apostaba por un vestido blanco que ya había lucido en alguna que otra ocasión. Se trata de un vestido cruzado midi confeccionado en boucle, gaza y encaje fino. Diseñado con un corpiño de manga larga que se ajusta a la cintura, y cae sobre una falda midi plisada es de la firma Self Portrait. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.